...un potencial enorme en nuestro norte provincial, en 9 de julio, en Vera, en Obligado, en San Cristóbal. Y ese potencial hay que ponerlo en plena capacidad de producción. Y eso se consigue con inversiones, con inversiones del sector público para generar arraigo, pero para motivar también a los inversores privados a avanzar en un nivel mayor de compromiso con la zona. El sector privado cuando ve que el Estado acompaña, cuando ve que realiza inversiones, también las hace y las multiplica. Y por eso los anuncios que venimos haciendo y las concreciones que se vienen dando en obras de alto impacto para la zona, como es el acueducto desde San Javier, San Cristóbal, Ceres Atosnado, el acueducto que hoy abrimos las licitaciones con los fondos provinciales desde aquí a Villaminetti, son parte de inversiones a las que se suman otras generales en los bajos submeridionales. El canal interprovincial, que no solamente va a resguardar el ingreso de agua, sino también va a generar una vía de comunicación vial. Las posibilidades de mejora y de inversiones en el alcantarillado, que se ha hecho en los tres departamentos, las limpiezas de los reservorios y de las líneas Paraná, fundamentalmente con trabajos muy avanzados allí. Hablan las claras de un nivel de inversión sumadas a las rutas, como la ruta 3 llegando hasta los amores de búsqueda de integración territorial. Y esto, sin duda, que cada pueblo, cada ciudad, con esta expectativa, empieza también a diseñar lo suyo. El gas, el ferrocarril, son complementos a lo que estoy hablando. Y eso va generando que cada pueblo empiece a pensarse distinto, que si tiene gas, empiece a pensar en la zona donde un parque industrial puede desarrollarse. Si tiene ferrocarril, donde un centro de acopio, de cargas, también puede empezar a funcionar para potenciar a la región. Esto es lo que vemos, y este es el esquema de desarrollo que tenemos para la provincia. Vamos a dejar una provincia mucho más equipada desde su infraestructura básica para la calidad de vida de la gente y de su infraestructura necesaria para la producción.